Mirad esta caldera, una veleta, la ha hecho green y aparece este error, el A01. Nos ha llamado, porque lo ha reseteado y le sigue saliendo el mismo problema. Aquí en este caso, lo primero que deberíamos de hacer antes de hacer un reset, que en este caso ya se ha hecho y sigue apareciendo el mismo problema, vemos aquí que hay una llama que pone que no enciende el quemador. Lo primero que tenemos que hacer, aparte de ver la presión, es ver que todas las llaves de gas, si están en esta posición, significa que están abiertas, si están así, que están cerradas. Pues hay que mirar que todas las llaves de gas estén abiertas. En este caso, mirad lo que pasaba. Llave general de vivienda cortada, que significa que no entra gas en la caldera, no puede funcionar y se bloquea. Abrimos la llave, reseteamos caldera y vamos a abrir un grifo de agua caliente. En este caso era porque había una llave que estaba cerrada. Luego, si vemos que las llaves están abiertas, habría que mirar la válvula de gas o la placa electrónica, porque no es, pero en este caso solo era porque había una llave que estaba cerrada. ¿Vale? Hago estos vídeos para que veáis, porque estos fallos son habituales, diarios, para que no os pase a vosotros. ¿Vale? Y os podéis ahorrar un poquito de dinero. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.